Juan Montenegro, saluda al público, esperando obtener su victoria en este año. José Blanco, en la escuela Roberto Vélez. Ahí nos vemos saludando al público con su llante de... Ahí, tomándose la foto y diciendo, en los últimos años, Juan Vélez. Protector General Vélez, proteger... ¡Oye, oye! Y, amigos, este, el caso de Miguel Flores, mejor conocido como Gillo, en la escuela de Libán Montenegro. Ante José Blanco, pupilo de Robert Cajina, amigos. Subiendo la campana, amigos, estamos en el primer asalto. Primer round de la acción de 108 libras de esta pelea, amigos. Ahí está Gillo ante Blanco. Indumentaria verde con blanco para el de Libán Montenegro y blanco con azul para el del Güembe. Así que saludamos a los amigos de la alcaldía de Managua, Ignacio Rojo de Chón, porque están con su último evento del año en Honduras. Las fiestas navideñas. Dice que suba la mano, le dice el árbitro ahí a Gillo. Ya trabajaron izquierda, ya el caso de José Blanco. Así que se va para atrás el caso de Gillo. Va para atrás el caso de Blanco. Ya, ya, le dice, ahí está Javier Nicaragua, está Luis León, que es el entrenador de Gillo. Izquierda, derecha, parte de Miguel Flores, amigos. Bien para Gillo. Dice Rojo Recajina que trabaje con golpe recto, le dice ahí a José Blanco. Le dice a don Luis que trabaje la derecha, le dice golpe recto, le dice a Gillo. Buena mano ahí, la apartan ahí. Bueno, Conteo que favorece a Blanco Le dice Conteo Uno, dos, tres, cuatro Dice que está bien Ahora vamos a ver si logra nivelar a Estellillo Este asalto ante José Blanco Y a trabajar con un golpe recto, le dice Hay un amarre ahí, ya tenemos muchachos En buena izquierda de parte de José Blanco Derecha de Blanco Buenas tardes amigos, este primer round Suena la campana, vamos al segundo round Ahí está Miguel Flores ante Blanco Un poquito más bajo, el caso del del Güembe Un poquito más alto, Gillo, de Libán Montenegro Otra banda izquierda, el caso de derecha Muy bien, de parte de Gillo Ante Blanco, muy bien, muy gustosa derecha de parte de Gillo Excelente Oh, buena mano de parte del de Libán Montenegro Muy bien, muy bien, le dice Don Luis León Vamos, tira, tira, le dice, tira, tira, le dice, tira Tira, le dice Puede trabajar el golpe recto del del Güembe Montenegro Así que están ahí los dos en intercambio de golpe Ambos muchachos Gillo puede trabajar ahí, me ven a la izquierda de parte de Blanco Ahí Hay un clinch ahí entre ambos muchachos, amigos Trabajar la izquierda ahí Trabájalo con gancho, le dice, con gancho, le dice ahí Don Luis, a Gillo, trabajalo con gancho, con gancho Resto Este que trabaja abajo, abajo, le dice Don Javier Nicaragua, Blanco Buena izquierda de Gillo Excelente, derecha ahora al pecho Del Güembe Buena mano de De Miguel Flores Va para atrás, ahí el caso de De muchacho Blanco José Blanco Derecha, muy bien, de Gillo Conteo, amigos Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, emparejando la cosa Gillo, amigo Miguel Flores Si es una gran pelea la que andaba este muchacho Pero el primer round lo ganó a Blanco José y ahora está Gillo también atacando Ahí Buena izquierda Excelente De Miguel Flores, amigos Tiene contra la cuerda A Blanco La apartan Otro conteo, amigos Bueno Contándole ahí a José Blanco el árbitro Uno, dos Siguen las acciones, amigos Amigos, hasta el segundo round Tercero y último round Únimo Cuando a la campana Vamos al último round Que le dijeron a Blanco Que le dijeron a Gillo Así que ahí está Gillo Atacando Ahí también está el caso De José Blanco Estamos en el último round De este combate Primera pelea De despedida de años Del gimnasio Rojo De John Alcaldía de Managua Amigos Ahí está Se recuesta Ahí Gillo Ante José Blanco Atacando Ahí, cuidado Le dice No, tenga cuidado Le dice Está bien Primer llamado de atención Está bien Está bien Sigue, sigue Sigue las acciones, amigos Así que está Blanco El de Casoneta Azul, amigos Abajo Le dice que trabaje abajo Le dice Le dice Javier Nicaragua Y Luis León Le dice Gillo Trabaja abajo Gancho Le dice Gancho Gancho Le dice Manténgalo También a la distancia También a la distancia Oh, buena mano De parte de Gillo De derecha Excelente Muy bien Para Miguel Flores, amigos Atacando ahí Cuidado Un repalón Hay un repalón Un repalón Ahí lo acomoda El árbitro Así que Buen cierre Para este muchacho Para el del Güembi Para el de Montenegro Ya la pelea A punto Finalizar, amigos Qué gran combate Primera pelea de la tarde Así que Miguel Flores Ante José Blanco Aliente, muchachos Para qué Mi respeto Para cada uno de ellos Oyeron Trabajando la leche El caso ahí De Miguel Flores Mira esta Cajín ahí Dándole indicaciones Ahí a A José Blanco Cuidado Hay un amarre ahí Entre Guillo Y Blanco Buena mano De Guillo A José Blanco, amigos Son unos guerreros Estos muchachos Son unos guerreros Vamos Vaya, le dice Vaya, vaya Por ahí Le dice Vaya por ahí Le dice Derecha De Blanco Mano ahí De Guillo Buena mano El ganador de Guillo Es Don Don Mar Don Luis Después El fallo Por decisión unánime La esquina roja División unánime Guillo Guillo Aquí también Gran pelea Amigos José Blanco Y Miguel Flores Excelente Excelente Le van a dar Ahora presente Al ganador Gran pelea Bravo peleador También Blanco Amigos Y Guillo Es caballeroso Que le va a la ronda Guillo Mucha felicidad Se lo da la alcaldía De Managua